Una encuesta realizada por una compañía de teléfonos para evaluar el grado de satisfacción entre sus clientes de un determinado servicio prestado por dicha compañía para la pregunta ¿Cómo valoraría usted el servicio de acceso a internet prestado por nuestra compañía? Se le proponía a los clientes encuestados elegir una de las siguientes opciones Muy bueno, regular, bueno, malo Las respuestas fueron las siguientes Vamos a hacer una tabla de frecuencias Entonces vamos a poner desde malo, regular, bueno y muy bueno Esta sería la variable que estamos estudiando La respuesta a la pregunta Y lo que vamos a calcular es la NI Que es la frecuencia absoluta ¿Cuántas veces aparece cada uno? ¿Vale? Voy a escribir aquí a la izquierda Entonces, mal hay O lo voy a ir poniendo bien, 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 bien Un, dos, tres, cuatro Mal, regular, bien, bien, bien Muy bien, regular, mal, muy bien Bien, 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 regular, regular Entonces, la frecuencia absoluta de mal es tres De regular es cinco De bien es nueve Y de muy bien es tres Obviamente la suma de todos estos números Tiene que dar el número de personas a la que he encuestado Son veinte ¿Vale? Efectivamente, cinco por cuatro son veinte Aquí no puedo calcular muchas variables Como es cualitativa Es una variable cualitativa porque no es un número ¿Vale? Es una calidad, por ejemplo, el color de pelo El color de ojos La respuesta a esta pregunta son variables estadísticas Cualitativas Si fuera la altura El peso, el número de móviles Sería cuantitativa Pero aun siendo cualitativa Puedo calcular algunas variables Por ejemplo, la moda Es el valor que más se da La moda Es decir, bien Porque tiene un valor de nueve ¿Vale? La moda Es nueve Y también puedo calcular La mediana tampoco tiene mucho sentido Pero Para introducir su cálculo Te voy a enseñar lo que es Las frecuencias Absolutas acumuladas Que es ir sumando Tres Tres más cinco Ocho Ocho Más nueve Diecisiete Y diecisiete Más tres Veinte Pues la mediana Es la primera que se pasa De la mitad La mitad de veinte Es diez La primera que se pasa De diez Es esta Diecisiete Pues la mediana Sería Bien En fin Ahora nos piden Que hagamos Varias gráficas ¿No? Construir a través de frecuencias Realiza un diagrama De barras Con las frecuencias Absolutas Un diagrama de barras Sería Esto Pones en la X Los valores de la variable Y en la Y La frecuencia absoluta Entonces tendría Mal Regular Bien Y muy bien Y el máximo número es nueve Así que voy a poner diez Nueve Ocho Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Entonces Mal sería Hasta el tres Hago un rectángulo Regular Regular sería Cinco Bien Sería Nueve Aproximadamente Por ahí Y muy bien Sería Tres Eso sería El diagrama de barras Sería mejor Con una regla En el papel Etcétera Pero Ahora nos piden Un diagrama Pues sectores De las frecuencias Relativas ¿Qué es la frecuencia Relativa? La frecuencia Relativa es la frecuencia Absoluta Partido del total Vamos a llamarle FI Y sería Tres Partido Veinte Cinco Partido Veinte Nueve Partido Veinte Y tres Partido Veinte Tres 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 Entre veinte Es Cero coma quince 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 Y tres Entre veinte Es Cero coma quince Ahora para hacer un diagrama de sectores Es Es Los quesitos de toda la vida ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Pues Tengo que saber El ángulo Que tengo que coger Para cada parte ¿Vale? ¿Cómo calculo ese ángulo? Como entre todos Tienen que medir Trescientos sesenta grados Voy a multiplicar La frecuencia relativa Por Trescientos sesenta Y eso me va a dar El ángulo Que tengo que coger Esto sería como el quince por ciento Cero coma quince Por trescientos sesenta Es Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro grados ¿Vale? Esto sería FI Por Trescientos sesenta grados Cero veinticinco por trescientos sesenta Noventa Cero coma cuarenta y cinco por trescientos sesenta Ciento sesenta y dos Y cero coma quince por trescientos sesenta Cincuenta y cuatro Y ahora tenemos que coger Compás Y regla Y transportador Ponemos el transportador aquí Y mediríamos Cincuenta y cuatro grados Que es más o menos aquí Luego noventa grados Que es aquí Luego cincuenta y cuatro grados Que es aquí Y el resto sería ciento sesenta y dos Y nos preguntan Si a la vista del diagrama obtenido ¿Consideras que los clientes en general Están satisfechos con el servicio? Por supuesto Porque la mayoría Dicen que está bien Y muy bien ¿Vale? ¿Crees que los clientes en general ош pero Nó ¿Crees que los clientes en general Nó Nos光 El